No se dieron precisiones sobre el reinicio del ciclo electivo. El ministro de Educación, Nicolás Trota, anunció que en 2021 la universidad podría empezar su primer cuatrimestre en mayo para que los chicos puedan terminar el colegio. El cronograma estimativo que aún negocia con las provincias consistiría en que el ciclo electivo del último año de las escuelas secundarias tenga su trimestre de cierre en febrero, marzo y abril del año próximo y luego se inician las cursadas en las universidades. Tenemos que poner el foco en la trayectoria educativa, que son los 14 años de educación obligatoria en Argentina. Nuestro desafío es que la desigualdad no se profundice y hará falta una reorganización entre el ciclo electivo 2020-2021 y de ser necesario de 2022. Vamos a poner el foco en aquellos que terminen nivel, que estén terminando la educación secundaria, expresó Trota. Podemos trabajar un módulo específico que surja del consenso, donde en los meses de febrero, marzo y abril se puedan intensificar los contenidos y garantizar los saberes y dar un cierre de los 14 años de educación obligatoria y proyectar sin estigma la educación universitaria, que excepcionalmente comenzará en mayo. Trota habló más de una hora que brindó en una teleconferencia con la Comisión de Educación del Senado, aclaró varias veces ante las más de 100 preguntas que le llegaron que no hay fecha para la vuelta a clases. La no concurrencia fue una decisión epidemiológica y la vuelta también lo será. Implica cambios de conducta hacia dentro de los propios sistemas educativos, con los propios problemas de infraestructura que hay. Es complejo imaginar una vuelta simultánea de todos los estudiantes.